este es un flash informativo de itv canal 28 culminó la semana santa en la ciudad de las cataratas y todos los rubros realizaron un balance positivo respecto a la afluencia de turistas y a las ventas muy contentos obviamente igual cautos en los números que vamos a dar porque hoy es lunes recién están tirando los datos reales nosotros como primera línea podemos decir que andamos en un 88% general obviamente promedio algunos segmentos de la hotelería menos y otros un poco más realmente ocupación hotelera nosotros mañana recién vamos a tener los datos reales para hacer una encuesta por lo menos de 60 a 70 establecimientos como para que sea fidedigno y hablar con certeza es positiva en la gastronomía yo creo que es positiva porque tiene algo el tema climático muchas veces influye muchísimo en el tema gastronómico cuando llueve un par de días el turista en vez de ir a atractivos o estar dando vuelta se mete en los lugares como los restaurantes los bares o se queda en el propio hotel entonces sube el gasto promedio y la y la ocupación de los restaurantes en términos generales menor porque tuvimos un día menos no tuvo el feriado como el otra vez y bueno de alguna manera se achicó para los hoteles que de alguna manera tienen también ocupación de brasileros el promedio es un poco mejor inclusive se extendió hasta el domingo porque hacer tiradentes del lado brasilero mucha gente se quedó hasta el domingo entonces fue mejor la ocupación en los segmentos de hoteles que tienen brasileros yo creo que es positiva en la situación que está en general turismo hoy en día porque está en una incertidumbre bastante generalizada y también los promedios de alguna manera no dan tan altos porque todos los meses están abriendo todos los años están viendo nuevos hoteles y de alguna manera esto hace que haya más camas entonces el promedio de ocupación baja un poco así que bueno totalmente positivo del fin de semana si nosotros decimos un 88 por ciento lo bueno sería que sea un 100 obviamente vuelvo a repetir hay segmentos de la hotelería que no han llegado al 88 han sido menores y otros fueron superiores mañana vamos a tener los datos reales pero bueno como decimos en el parque hubo menos gente y se incrementaron muchísimas camas el año pasado y este año también entonces de alguna manera los promedios empiezan a quedar un poco más bajos más información en nuestro noticiero y tv noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas